¡Hey! ¿Qué está pasando Corillo? Espero que estén todos bien. Bienvenido a otro video más. Este que le habla es Gifred Kids y hoy les voy a estar haciéndole el review de la Jordan 4 Infra Red. Pero antes de entrar en detalle, quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los videos. También quiero dejarles saber que ya vamos rumbo a los 2.000 suscriptores. Gracias a todos ustedes que han apoyado este canal. Y si es tu primera vez en este canal o has vuelto otra vez a ver mis videos y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para cuando yo suba videos como este, usted sea el primero en ser notificado. Bueno mi gente, quiero verdad también hablar un poco de otras tenis que están a punto de salir en este mes y el mes que viene. La primera que les quiero mencionar, acuérdense en junio 8, sale en la Air Jordan 1 High, Blitz Coral. Estas están en las plataformas de Full Lackers, Full Action, Champs, Full Action no, perdón. Ya Full Action se fue a quiebra. Pero si en Full Lackers, Champs, en Key Full Lackers, ahí están ready para que ustedes hagan las reservaciones, salen el miércoles. Otras que también salen en junio 8 son las GC Phone Runner Onyx. Ustedes saben que Adidas también está ahí en el apogeo, sacando mucho mercancía más a menudo. El 8 también salen esas preciosuras, esas salen en la aplicación de Adidas y también en GC Supply. Pero en Adidas tienes que hacer la reservación, para que sepan. Esas van a estar a un precio de 90 dólares. Entonces, en julio 21, ya oficial, salen las Jordan 1 Low Mocha de Travis Scott. En julio 21 salen esas tenis a un precio de 130 dólares. Ustedes saben que esas tenis estaban supuestos a salir a una fecha, no sé más o menos cuándo era, pero la habían pospuesto, basado en todo ese problema que tuvo Travis Scott en su último concierto. Pero ya oficial, julio 21, salen las Jordan 1 Low Mocha de Travis Scott. Y nada, vamos a lo que vinimos, mi gente. Ustedes saben, las Jordan 4 Infrareds salen el 17. ¿Qué? Perdón, el 15, el 15 de junio, no el 17, el 15 de junio, eso es en dos semanas, salen esas tenis, ya yo las tengo en mano, y mi gente, estas tenis están brutales, brutales, estas tenis van a dar problemas de cachar, todo el mundo va a ir detrás de estas tenis, estas tenis tienen un parecido a unas Jordan que salieron hace unos años atrás, que fueron las Jordan and Green Glow, son parecidos, el material es casi igual, ojo, igual, es casi igual a esas tenis, lo único que cambia, ¿verdad?, es donde está lo verde, pues estas traen el rojo, pero estas están brutales, brutales, el material brutal, deja que ustedes las vean. Pero nada, no voy a seguir hablando, vamos a lo que venimos, mi gente. Bueno, mi gente, aquí tengo las Jordan 4, como pueden ver, nuevamente en este lanzamiento, utilizaron una caja especial para estas Jordan, ustedes saben que últimamente, los últimos lanzamientos, están haciendo como cajas especiales para sus lanzamientos, esto, esta pues, como pueden ver, también es algo especial que hicieron, aquí al frente dice Fly, con el Jumpman en rojo, ahí como pueden ver, está bufeadita la caja, está bufeadita, es como un color gris, un gris charcoal, ¿verdad?, un gris como tirando a negro, está linda la caja, y estas son las Jordan 4 Retro, Dark Gray Infra Red, Infra Red 23 Black, estas son size 10 y medio, estas son personal, tuve que pagar un poco más de retail, ya para poderla, ¿verdad?, tenerla antes de tiempo, pero valió la pena pagarlo, porque estas tenis, estas tenis tan chulas, tan chulas. Bueno, mi gente, aquí las tengo en manos, antes de entrar en detalles de ellas, quiero, ¿verdad?, dar mi opinión sobre ellas, para mí, estas son las Jordan que van a romper este verano 2022, no cabe duda, estas van a ser las que son en este verano, si usted tiene otra opinión, déjenmelo en los comentarios, pero nada, vamos rápido a hablar de ellas, voy a darle un 360 para que ustedes vean, la preciosura de tenis que es, y nada, vamos a hablar rápido de la suela de afuera, como pueden ver, tienen estos diferentes colores, tiene el gris en la parte del talón, en la parte frontal, también tiene ese color gris, vemos que tiene blanco con negro, y el Infra Red, ¿verdad?, en la parte de abajo también, con el Jumpman también en Infra Red, luego pasamos al Mid-Show, vemos que tiene diferentes colores, tenemos el blanco, y tenemos el negro, la cual le hace una combinación bien chévere, esos dos colores, entonces vemos más en la parte del panel, vemos diferentes colores también, vemos este gris clarito, y vemos este gris oscuro, el material es como una gamusa, pero una gamusa bien suave, bien suave, se siente como si es un material muy bueno, so, está ahí al point, al point, ¿verdad?, luego más arriba, vemos, ¿verdad?, diferentes detalles, vemos los colores Infra Red, por donde pasan los gavetes, vemos la maguita es totalmente negra, y vemos, ¿verdad?, este pedacito aquí, que siempre las trae en ella, es el negro también, en la parte de al frente, como podemos ver, en la lengua, tiene el mismo color, el gris oscuro, y la maguita también, en la parte de la lengua, en la parte de abajo, vinieron nada más con unos shoelaces en negro, y vemos en la parte superior de la lengua, dice Fly, con el John Man ahí, Infra Red también, y en la parte de atrás, ustedes saben como siempre ellas vienen, que dice Air Jordan al revés, y vemos que también tiene en la lengua, en la parte de atrás, el color, ¿verdad?, Infra Red, entonces, luego, en las, en las Soft Liner, es totalmente en negro, y la plantilla, en rojo, con el John Man en negro, no sé si lo pueden notar ahí, ven, vemos aquí, ¿verdad?, el Soft Liner, es totalmente en negro, y la plantilla, en rojo, con el John Man en negro, también, estas vinieron con el John Man atrás, pero no vinieron con el, el rojo Infra Red, es en gris, se ve bien chulito, el John Man ahí, hubiese sido brutal, que hubiese dicho Nike Air, uff, entonces, sí que esta tenis, uff, difícil de cachar, hubiese sido, más de lo que va a ser, pero nada, mi gente, la tenis está heavy, heavy, ¿verdad?, si van en las plataformas, de reventa, están sobre los 300 y pico, por allá, 350, más o menos, igual que las Grayskull, ya están sobrepasando los 200 dólares, creo que, es una tenis, que si no la puedes cachar, ¿verdad?, a retail, el día que salgan, van a tener, ¿verdad?, si las quieren, van a tener que pagar un precio bastante alto, en esta tenis, pero, mi gente, yo les recomiendo que, hagan, ¿verdad?, su esfuerzo de, las charlas en, a retail, están, ya están en las plataformas, Full Locker, from Champs, and Kid Full Locker, ya están en las plataformas, en la Nike, ¿verdad?, en la Nike Air, también están, so, todavía no están ready para hacer la, 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 la rifa, ¿verdad?, la reservación, perdón, todavía no están ready, pero, ya a lo mejor, para la sexta semana, van a estar ready para, ¿verdad?, entrar en la información, y, y a ver si pueden ganarla, a retail, o, estén pendiente, toda esta semana, en esas plataformas, eh, no estoy, no estoy seguro, si cuando las tiren por la Nike, va a ser el estilo rifa, o, o, el primero que entre, la se las lleva, entonces, no estoy seguro, pero, si están ahí, ya, so, mi gente, de verdad, se las recomiendo, a toda esa gente, que son fanáticos de las Jordan 4, esta es una de las que tienen que tener en su colección, eh, si yo pagué, por encima de retail, es porque en verdad, vale la pena, porque yo soy uno de los que trato de, no pagar, a ver, la reventa, no trato, no trato de pagar, y si los pagué, es porque en verdad, le estoy diciendo que, esta tenis, uff, brutal, se va a ver en los pies de cada uno de ustedes, eh, bueno, mi gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, este, de verdad, early review, voy a tratar de cacharla, más a menudo, antes de que salgan, para que ustedes ya vean, y tengan un, verdad, esa idea, de si van detrás de ella o no, eh, pero esta es una de las que si deberían de tener en su colección, de verdad, que se los digo que si, pero nada, mi gente, los voy a dejar hasta aquí, eh, los veo en el próximo video, se me cuidan, bendiciones.